La noticia del pacto entre Bildu y el Partido Socialista preocupa bastante en Cerraz, porque miren lo que dice esta noticia, dice el PSOE teme el pacto de Pamplona en las elecciones vascas y además dicen hemos hecho del PP el único dique ante Bildu, directamente lo ha dicho el Partido Socialista. Señor diputado, efectivamente, ahora mismo no hay ningún dique ante Bildu en las vascongadas, porque el Partido Socialista está vendido, el PNV, pues si tiene que pactar con Bildu, también pactará con Bildu, en definitiva están metiendo a los proetarras de lleno en el poder. El único dique de contención que queda efectivamente para los proetarras y para partidos de extrema a extrema izquierda efectivamente es el Partido Popular, lo hemos dicho en diferentes ocasiones, tenemos el firme convencimiento que la única barrera, el único muro, la única línea roja que no se tenía que sobrepasar era la de Bildu y aislarlos en el Congreso, aislarlos y no pactar con ellos. Nosotros, en defensa del constitucionalismo y del interés general de España, hemos ofrecido al Partido Socialista un pacto energético, un pacto por empleo de la familia, un pacto de reconstrucción, un pacto equitativo y justo de los fondos europeos, hemos ofrecido un pacto de gobernabilidad y un pacto incluso de investidura. A todo el Partido Socialista nos ha dicho que no, siempre, siempre. Hemos intentado negociar leyes, hemos intentado negociar acuerdos, hemos intentado negociar lo mejor, la estabilidad para nuestro país y a todo nos ha dicho siempre no. ¿Cuánto ha tardado el Partido Socialista en ponerse de acuerdo con Esquerra, con Bildu, con Sumar y con Junts? Cero, ha tardado, cero. En el momento en el que no lo han necesitado, ha jugado con los tiempos y con las instituciones en la sesión de investidura, prolongando el tiempo necesario para que no hubiese posibilidad de formar una mayoría alternativa en caso de que alguien fallase, para llegar a una investidura, controlando el Congreso, sometiendo a la justicia, controlando el Gobierno desde luego y la Presidencia Española de la Unión Europea, no sometiendo ninguna sesión de control desde el 23 de julio, antes de la convocatoria de las elecciones hasta el día de la investidura, o hasta esta misma semana que ha sido la primera sesión de control después de tanto tiempo. Ha querido jugar, retorcer las instituciones porque tenía muy clara cuál era su hoja de ruta y era la de pactar con quien hiciese falta. El único muro que ha puesto es a Partido Popular y, por supuesto, a Vox. Él se siente cómodo conforme está. ¿Quién puede parar esto? Efectivamente, es el Partido Popular. Lo hemos dicho claro. Jamás moveremos ni daremos ningún tipo de apoyo para que Bildu ocupe ninguna de las instituciones. Ni una sola de esas instituciones. Y eso es algo con el que nosotros lo diremos durante, antes y después de cualquier campaña electoral, estando en las instituciones. Jamás haremos eso. Tenemos en el horizonte unas importantes elecciones que son las vascas. Ya sabemos lo que puede pasar. Advertencia a la sociedad vasca y al PNV. Lo va a sustituir. Sánchez, en el momento que lo necesite, que tenga claro que sustituirá al PNV por el H. Bildu. Eso lo tenemos más que claro. No se va a conformar el H. Bildu exclusivamente con la alcaldía de Pamplona. Sus pretensiones y sus fines otros, por supuesto, es la anexión de Navarra al País Vasco y gobernar la Lenda Caricha. Si llega el momento, no le quepa la menor duda a nadie que lo hará. Ahora también os digo una cosa. Si existe la posibilidad de evitar que Bildu tenga, y está en manos del Partido Popular, evitar que Bildu tenga una mayoría suficiente como gobernar en el País Vasco, que no le quepa la menor duda que el Partido Popular estará a la altura de lo que la historia de nuestro país nos requiere y de la que la circunstancia nos permita, para que eso no vuelva a pasar, o que eso no pueda pasar. Por tanto, esa claridad la tenemos. Y el mensaje que queremos darle, desde luego, también al PNV, aparte de la nacionalista vasco, que mire bien quién son sus socios, que tenga bien claro quién está a su alrededor. Y yo voy a utilizar las mismas palabras que ha dicho tanto el PNV como el presidente Feijó con respecto a la utilización que hace del PNV, Sánchez del PNV. Lo utiliza como un clínex y cuando los clínex no se necesitan, se desprecian y se tiran. Es una visa navegante. Creo que el País Vasco es una de las comunidades importantes de nuestro país, fundamental para nuestra tierra. Es una comunidad pujante, necesaria. Y no podemos, desde luego, pues, comparto lo que ha dicho Bermejo. No, en el sentido, es verdad que Bildu está lo que está, que ha ganado elecciones, pero el PSOE también está lo que está. Es a blanquear Bildu, a Bildu, para que pueda ganar las elecciones. Quería aprovechar que está aquí para hacerle una pregunta o sugerencia al diputado. Vamos a ver, para el tema este de los jueces, ¿no? Que tanta pelea hay, ¿no? De que si renuevo, que no, primero reformo la ley, bla, bla, bla. Ustedes, por ejemplo, no podrían hacer dos cosas que serían. Por ejemplo, ustedes tienen mayoría en el Senado, ¿no? ¿Podrían ustedes convocar el Pleno del Senado para elegir los jueces que correspondan? Esta es mi primera pregunta. Y la segunda, si no lo hace la Presidenta del Congreso también, ¿podrían ustedes interponer una denuncia por dejación de funciones, porque la obligación constitucional es del Presidente de las dos Cámaras convocar esos plenos? Y yo le digo, si ustedes convocan el del Senado, y se ponen todos los senadores a votar, la lista de los jueces que se han... Pero que necesitan dos tercios. Bueno, da igual, que se pongan a votar. No, 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 pero si es que... No sé si me llega usted a entender lo que quiero decir. Vamos a ver. Se supone que son... Yo sí sé lo que quieren decir. Que portemos una situación para evidenciar algo. Pero yo es que no... O sea, la renovación del Consejo General de Poder Judicial es una cuestión muy sensible. Que se están acusando de no cumplir la Constitución. No solamente el Partido Popular va a ser el dique de contención contra EH Bildu, sino que también va a ser el dique de contención contra la última separación de poderes o la separación de poderes a la que no se puede ni someter ni retorcer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es de fiar y no fiamos de él. Encima de la mesa hay una propuesta para renovar o reformular la forma en la que se elige al órgano de gestión del Consejo General de Poder Judicial. Para reformar la ley. Para reformar la ley y dar independencia, independencia absoluta a los jueces. Que sean los jueces los que elijan el... Pero eso lo podéis llevar igual como procedimiento de ley. Lo podéis llevar mañana al Congreso eso. Lo que pasa es que os faltan cinco votos o seis. No tenemos una mayoría suficiente para que se pase. Os faltan seis votos. Pero si tuviésemos esa mayoría suficiente para reformar la ley por la cual se renueva el Consejo General de Poder Judicial, por supuesto que ya lo habríamos hecho, pero tiene que ser una ley. La justicia es una ley orgánica que tiene que tener también una mayoría suficiente. Es decir, tú no puedes cambiar la Constitución que requiere una mayoría cualificada de dos tercios con una mayoría absoluta solamente. ¿Y usted no cree que el PNV ahí, por ejemplo, no estaría de acuerdo en hacer eso? O vota a favor. Yo solo sé que el PNV, EH Bildu, Junts, Sumar, Esquerra y el PSOE forman un bloque sólido de voto en base a las concesiones del que tiene el mando y el poder que es Pedro Sánchez y el Partido Socialista y a los demás que están recibiendo esa concesión. Estoy entendiendo lo que dice el señor Bermejo. Lógicamente lo que dice es lo siguiente. Vamos a intentar asaltar la muralla una y otra vez. Porque claro, cada vez que Sánchez le propone, imagínese que usted propone una ley de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, hacerlo con mayoría. Cada vez que Sánchez tenga que defenderse de una propuesta, tiene que pagar al PNV y a los otros. Llegará un momento que no tendrá nada que darle, más o menos lo que está ocurriendo. Y dar la cara en debates parlamentarios, pero sobre todo yo creo que sería brutal que ustedes convocaran el Pleno en el Senado. Eso sería brutal porque nadie les podría entonces acusar de que están ustedes incumpliendo la Constitución. ¿Qué es lo que está todo el día diciendo Sánchez? ¿Que ustedes están incumpliendo? No, no. Yo también, porque te lo dice que la ley se tiene que modificar por trámite. El primer trámite, cualquier proyecto de ley... Pero no, es que cualquier proyecto de ley, la tramitación que tiene primero es en la Cámara Baja, después de su tramitación y emisión a trámite, pasa una vez que haya pasado todo el trámite parlamentario, pasa al Senado y se devuelve si hay una unanimidad. Pero no me he explicado bien. Sí, sí, sí. No me refiero a eso, me refiero al acto de renovar los jueces. Ya, pero es que nosotros ya hemos llevado una proposición y tenemos encima de la mesa una proposición para cambiar el método de elegir a los jueces. Don Vito, el que te está pidiendo la palabra... No, simplemente yo quería responder a unas declaraciones de Juan Diego, antes de que el señor Juan Carlos Bermejo comenzara a hacer esa especie de entrevista unilateral en este programa. Yo antes quería comentar, porque Juan Diego ha dicho cosas que me han parecido muy interesantes y estoy súper de acuerdo con muchas cosas que ha dicho sobre Bildu, sobre el Partido Socialista. Yo lo que le quería decir, responder a esa intervención, es que me parece interesante porque le diría lo mismo que le diría UPN, que cuando el Partido Popular, por ejemplo, está en contra del pacto de Pedro Sánchez con Bildu, estaría bien también que votaran a favor de una moción de censura contra Sánchez y Bildu, porque es lo que vimos hace no tanto, que UPN también rechazó esa moción de censura contra Sánchez y Bildu, contra ese gobierno franquestein con la ETA, y ahora se rasgan las vestiduras y llaman a la gente a salir a la calle, dicen que hay que manifestarse y están muy cabreados y llaman al Partido Socialista y a Pedro Sánchez de Escoria. A mí eso me parece muy bien, pero también es verdad que hay que ser consecuente con lo que se dice y con lo que se hace y hay que materializar algunas de esas declaraciones, porque veo como es verdad que ha dicho Juan Diego que el Partido Popular va a ser ese dique de contención, pero claro, a la hora de la verdad, cuando hay una moción de censura en el Congreso contra precisamente esos pactos de Pedro Sánchez con el terrorismo de ETA, no votan a favor de esa moción de censura. Y es lo que también quería comentar sobre UPN, específicamente, no tanto sobre el PP, que ahora tanto se quejan de que ese pacto de Sánchez les va a entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu, pero no votaron UPN a favor de esa moción de censura contra Pedro Sánchez y contra Bildu. Y eso sería interesante verlo, aparte de todas las afirmaciones que hacemos hoy. Yo contesto a eso, es decir, las mociones de censura se plantean para ganarlas, si no, no las plantean. Mira, la historia de la moción de censura a lo largo de la historia de nuestro país han servido para dos cuestiones. Una es para quitar a un gobierno y cambiar, que han prosperado y han sido exitosas, como las que ha hecho Pedro Sánchez en el 2018. Y otras mociones de censura se han planteado para elevar el debate político, el discurso político y dar a conocer a ciertos líderes que no tenían la posibilidad de debatir dentro de las Cortes. Y te estoy hablando, por ejemplo, a la Hernández Mancha o la que quiso hacer Pablo Iglesias antes que la de 2018. Las otras dos mociones de censura, tanto la de Santiago Abascal como el viejo profesor, pues... Ramón Tamámez. Sí, sí, Ramón Tamámez, no tenían ningún sentido más que evidenciar algo que se hace todos los días en el Congreso, desde las 3 de la tarde de los martes hasta las 10 de las 11 de la noche, los miércoles por la mañana en sesión de control, y los jueves por la mañana en sesión de control. Además del resto, es decir, el Congreso te da la suficiente visualización y la posibilidad parlamentaria y legislativa de evidenciar cuál es tu posicionamiento político y por qué no estás de acuerdo que las mociones de censura, bajo mi punto de vista, y por eso nosotros no las hemos apoyado, primero, porque no iban a prosperar nunca, segundo, porque no tenían otro fin más que el de profundizar en el victimismo de Pedro Sánchez, en el de hacer una política polarizada absolutamente y arrinconar a unos frente a otros, mientras tanto, Pedro Sánchez se divertía viendo cómo y comiendo pipas, vulgarmente dicho, cómo se iba a demostrar y evidenciar a través de la votación que tenía un respaldo mayoritario para seguir como presidente del Gobierno. Por eso es por, entre otros muchos motivos, Vito, por los que no se ha hecho, nosotros no hemos apoyado a la moción de censura y además de los que ya hemos explicado en su momento, pero la moción de censura se tiene que hacer para ganarla y en el momento en el que se puedan ganar y las mayorías te den.